La literatura francesa Fayard acaba de publicar el libro Goya, l'énergie du néant. Goya, energía de la nada, se podría traducir en español, del escritor francés de origen español, Michel del Castillo. Más allá de una biografía, Michel del Castillo nos muestra el paisaje de esa España que le tocó a vivir a Francisco de Goya y Lucientes, una España convulsa por los ecos de la Revolución Francesa y la consiguiente ocupación de las tropas de Napoleón, y más tarde amordazada por el despotismo del rey Fernando VII. Y para hablaros de este libro, y por qué no de su brillante trayectoria como escritor, Michel del Castillo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Michel. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra empresa. No, gracias a mí. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Madrid en 1933, de madre española y padre francés. Si el periodo que le tocó vivir a Goya en España fue convulso, el periodo de tu infancia en Madrid fue brutal, ¿no? Tienes tres años cuando Franco da el golpe de Estado que llevaría a una guerra civil que se cobró más de medio millón de muertos. ¿Te quedan todavía recuerdos de los bombardeos de Madrid? Sí, sí, me quedan recuerdos, claro. No fue, bueno, fue una España convulsa, pero hubo muy poco tiempo. Yo nací en el 1933 y en el 1936 estaba la guerra civil encima. Esto fue muy, muy, muy rápido para mí. Pero tengo unos recuerdos muy precisos de los bombardeos aéreos, de mi madre tocando el piano y yo bajo el piano porque no quería ir al subterráneo, tal y cual. Era de mi madre hablando de la radio, su voz, de los compañeros comunistas que venían a verla. En fin, eran recuerdos, pero recuerdos de niños, es verdad, que son muy confusos. Michel, ¿es cierto que la lectura de cuentos de crimen o Perot te ayudaba a vivir esa situación tan, tan difícil? Sí, 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 son verdad, la lectura me ayudó muchísimo. Yo fui un niño de libros, sí, a los tres años, a los cuatro años, no soñaba más que de libros, quería libros. Y porque me traía una consolación enorme para mí, en medio de todo este ruido, de los bombardeos, de la batalla que estaba, en el frente estaba a un kilómetro de casa, y los cañones tiraban día y noche, se huía todo. En fin, era una época bastante difícil para mí, de niño, de entender lo que sucedía, ¿sabes? No sabía bien quién era quién. Vas a dejar España para subir a Francia. ¿Cómo fue ese exilio? Pues mi madre me llevó contra la opinión de su madre, mi abuela, que no quería que se llevase al niño. O sea, me llevó a Francia, ella esperando arreglar con mi padre las cosas, en fin, era muy idealista ella en este sentido. Y nada, llegamos a Valencia, nos subimos en un barco, nos subimos, lo que había era una atmósfera muy de película, de feliz, ¿sabes? Estaban cargados todos estos refugiados, estaba el barco lleno, y lloraban, y cantaban de internacional, y levantaban el puño, y tal y cual. Y luego, pero en cuanto se movió el barco, era miedo, a ver si había submarinos que nos iban a tirar una pescada, o... Pero, en fin, era una atmósfera muy, muy tensa, y bastante triste en el fondo, había mucha, mucha, mucha melancolía en todo eso. Además, sales del fuego, sales de la sartén para caer en el fuego. Llegas a Francia, la guerra mundial empieza. Ah, sí, sí, no tuve mucha suerte. Entonces, la guerra civil se terminó en el 39, y en el 39 empezó la guerra mundial, así que me llenaron de nuevo, tuve tres meses de salvación. Entonces, ya yo iba... Poco tiempo, ¿eh? Poco, muy poco tiempo. ¿Cómo viviste el abandono de tu madre? Fue en Marsella, ¿no? En el 42. Fue en París, fue en París, me trajo ella a París. No te puedo decir por qué, los recuerdos de los niños son muy, muy, muy... Yo tenía ocho años acá entonces, ¿sabes? Sí, después, hemos estado ya juntos en un campo de concentración en Francia. Y, de nuevo, el hallarme pronto solo, sin saber a quién, quién era yo, quién era mi madre, quién era mi padre. Fui un niño bastante, bastante desgraciadito, en fin, sin decir cosas muy intensas, ¿sabes? Pero, en fin, era así. Y después de la guerra, vuelves a España, te repatrian a España. La España de la posguerra tampoco era fácil, ¿eh? No, tampoco era fácil, y sobre todo que me he metido en un refilinato, que era una casa de reforma, y para mí fue espantoso aquello, porque me pareció un copo peor que lo que había visto antes de la guerra, ¿sabes? Nos pegaban, en fin, era una atrocidad para mí. Y me quedé cuatro años en este reformatorio hasta que logré escaparme, en fin. Michel, Michel Castillo, ¿es cierto que uno de tus maestros en ese reformatorio, un personaje casi marginal, borracho, te presta un libro de Dostoyevsky que va a cambiar tu vida, La Casa de los Muertos? Sí, 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 sí. Sí, vino a verme, estaba yo enfermo en la enfermería, y bastante me dejaba ir, en fin, estaba yo, tenía... Y vino y me dio un palizón de palabras enormes, diciendo, no tienes derecho tú tal cual, lee esto, y si después de haber leído esto crees que es la buena solución, lo haces, pero lee lo primero. Entonces, leí en la noche, y fue un milagro aquello, fue un milagro. Empecé a leer Dostoyevsky por entero, y fue la obra milagrosa de mi juventud. ¿Fue La Casa de los Muertos lo que te llevó a escribir tú mismo? Bueno, La Casa de los Muertos y el conjunto de la obra, cada vez que leía un libro suyo, era como dando vueltas, pero vueltas al mismo tiempo hundiendo las cosas, cada vez más profundas, más profundas. Y así que no sabría decirte cuál fue el libro que más me impresionó, fue el conjunto de la obra la que me dio. ¿Podemos decir que la lectura y la escritura te han salvado de alguna manera la vida? Sí, para mí sí. Yo fui, después de volver a Francia, cuando volví, estaba yo perdido, no sabía nada, no entendía nada, ni quién era quién, ni quién era. Y además me encontraba de pronto con una familia muy ahogada, muy lujosamente instalada, y yo no sabía realmente quién era yo, de dónde venía y qué pasaba. Y gracias a la escritura me fui construyendo poco a poco una vida, haciendo aproximaciones y tal y cual. Tenías un cierto resentimiento contra España o contra el español. El hecho de que escribas en francés no es casualidad. No, 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 no es casualidad, pero escogí el francés porque era una lengua más útil, más fina para mí, para mi intención, que era construir mi vida, reconstruirme a mí mismo. Bueno, el español es una lengua muy hermosa, pero muy épica, muy guerrera, bastante, con un estilo fuerte. Y no hubiera podido hacer el trabajo este que hice con Tanguy, ¿sabes? El francés ha sido durante siglos la lengua de la diplomacia. Sí, 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 sí. Bueno, hoy ya no es ni la lengua de la diplomacia ni nada, pero en fin, sí, sí, sí. Sigue siendo una lengua sutil. Sí. Michel Castillo, volviendo a tu libro Goya, Energía de la Nada, ¿qué es lo que te atrae de ese aragonés universal? Quizás su relación con Francia, su ambigua relación con Francia. Bueno, lo primero que me extraño mucho es que los escritores franceses, que han escrito sobre Goya, muchos españoles también, lo tildaban de baturro, de gran payaso, como así. Expliquemos a los oyentes que el baturro es el campesino aragonés. Sí, él era... Y cuando habían dicho eso, no se había dicho nada, porque eso no explicaba el por qué una carrera tal y tal milagrosa. Y entonces me fui dando cuenta poco a poco primero que ese baturro tuvo dos obsesiones. Primero, ganar dinero, ganar dinero, tener dinero. Sus padres habían vendido la casa, habían tenido que ir con una carreta para buscar un nuevo piso, con lo que suponía eso en aquella época, en aquella época, tenían miedo a la miseria y para ganar dinero trabajaba como un baturro. Como un condenador. Y hubo, durante el reino de Carlos III, que fue el más largo de la vida de Goya, hubo un momento de felicidad en Madrid. En Madrid se abrió la luz, se abrieron grandes avenidas, parques, jardines, balazas, en fin. Alfonso III tenía la idea de sacar, de acabar con ese puer lucho marsano, oscuro, de abrirlo, tal y cual, lo hizo. Y Goya vivió aquel como un vidrio del milagro. Le encantó Madrid, le encantaba, le encantaba la Jota, las saetas, las seguirías, como decía, la Correa de Tornos y tal y cual. Y pintó cuadros de los cuales hoy en día se da uno cuenta que son lejos de ser inocentes y que cuentan mucho en la vida de Goya. Así que esta fue la primera época de su vida. La segunda época vino después de una depresión que se echó encima después de ir a Zaragoza a pintar a Pilar y llegó a casa, a fin, a casa, al palacio de las manos del rey. Don Luis le ayudó primero. Fue un milagro para Goya, porque esos pintores de la época no veían las obras, se les mostraba un poco Velázquez en el Palacio Real, se les mostraba un poco, en fin, estaba todo, no había lugares donde... Y de pronto se encuentra con miles de tetólogos ante él, se encuentra con... Y es una maravilla para él, es una maravilla. Cuéntase en el libro que el día que puede asistir al besamano de la familia real es un triunfo para él. Ah, es un triunfo. Sí, es un triunfo. Él no es nada. Los franceses lo han hecho de él, un izquierdista, un napoleón, de todas formas se puede decir lo que se quiera. Pero era católico. Era católico, monárquico, sincero, y, bueno, monárquico sobre todo en cuanto... ¿A ganar dinero? A ganar dinero. Bueno, eso es lo suyo. Goya podría ser quizás el primero de los periodistas gráficos con sus grabados desastres de la guerra, caprichos. Los caprichos no, porque los caprichos, la primera parte de los caprichos, sí son un tejido de lo que la España medieval ya había descrito, denunciado... Las brujas. Bueno, el casamiento de jóvenes con mujeres más... que se vendían al dinero, que... En fin, yo. Y luego, la segunda parte, en la que... Royata... Es el mundo de las... de las brujas. Y las brujas que matan a aquellos... pequeños... que se van a ofrecer luego... Y todo una... La España más oscura. La España más oscura. Y que los españoles mismos recibían con... con... con tal. Y se sabe que... esos... esos cuadros, esas graburas... vienen de su juventud. Vienen de... de lo que él oía contar... y de los hijos que ha perdido. No se sabe cuántos, cinco, seis... No se sabe realmente. Cuéntame, Michel... ¿Cómo vivió Goya la invasión napoleónica? Ay... Su gran... cuadro de... de los fusilamientos del 2 de mayo... explica muchas cosas ya. Ah, sí. El primero lo vivió con un miedo terrible, porque... él temió que... que se le parecen ya... su dinero, que no tuviese nada... que tanto... Luego, la llegada de... de Bergh... a Madrid... le inquietó mucho... un momento tal y cual. Cuando empieza la guerra... se llega. Él es... por temperamento... es patriota, es dragones... es... está... está con su pueblo. Y por otra parte... tuvo siempre mucha simpatía... por los franceses... por la... ideología francesa... por la revolución... por la... tal... tal... y estuvo en un... en un... un... zarandeo... así... Constante. Constante. y... se fue a... 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 y después... se fue a pasar... varios meses... en casa de su hermano... entre todos... Y todo es después cuando él piensa en la guerra, en la que hace los cuadros decisivos, hace el cuadro de los fusilamientos, que es impresionante de verlo, con la linterna en el suelo que da una luz parida, y ese cuadro significaba que los que habían hecho la revolución eran la gente del pueblo. Y cuando llega Ferdinando VII, claro, lo primero que hace es ocultar por completo todo lo que es la parte de lo que llamamos en España el insurgimiento, la revolución, la fin, eso lo aparta. Y entonces estos cuadros no son vistos, no los ven. ¿Se puede llamar exilio a su periodo aquí en Francia, en Bordeaux? No, no es un exilio, es como todo, es la ambigüedad de Goyorla. Primero, enseguida da su casa a su sobreseñor, y se la da cuatro días de la rendición de Cádiz. Y vive escondido en casa de un cura aragonés, que tiene una posición oficial bastante fuerte, y logra obtener un permiso para ir a tomar las aguas de Barret, así que sale normalmente, ya le diría antes, sale y toma su coche y se va. En Bordeaux vive con los refugiados, los exilados realmente. Españoles. Y que lo consideran como parte de ellos, no es muy clara la cosa. Siempre hay ambigüedad. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fueron los últimos años de Goyorla y en la Quinta del Sordo? ¿Vuelve a España? ¿Está muy enfermo? ¿Sordo? Bueno, sí, eso es el episodio central de su vida, ¿verdad? Cayó un enfermo en Sevilla, paralítico, sordo. Ciego, totalmente una ruina. Y pidió que se llevan a Sevilla, a Cádiz de nuevo, a casa de Sebastián Martínez, el cual le cuidó, se ocupó de él y tal y cual. Y Goyorla volvió de nuevo a pintar, pero pintar la tragedia que le había vivido, ¿sabes? Y el hecho es que, a partir de este momento, el hombre es un fugitivo, ¿sabes? Se pinta muy bien retratos para ganar dinero, para tener coca, y al mismo tiempo pinta para él mismo, pero obras que personas no ven. Esa es la época de Saturno devorando a sus hijos. Pinta, en su casa pinta, no se sabe muy bien por qué pintó esas pinturas negras. Los franceses dieron una enorme importancia a eso, pero escribieron en 1950, es decir, después de Auschwitz, después de Hiroshima y tal y cual. Y ya, entonces, les pareció aquello premonitorio, ¿verdad? Pero cincuenta años después de la muerte de Goyorla, en la exposición española que hizo, no sé si tú ni su nombre, no, no, no era, era un caricato turista, era, no se hablaba más de Murillo, de tal y cual. Y fueron los españoles los que realmente reconocieron a Goyorla. Los franceses poco, poco, luego, cuando André Malhue escribió su Saturno, hay que decir que toda la inteligencia francesa pronto comprendió el mensaje. Hace muy poco estuve en la ciudad alemana de Múnich, donde precisamente hay una gran exposición con todos los grabados, o una gran parte de los grabados de Goya. En estos momentos donde estamos entrando quizás en la Tercera Guerra Mundial, no aprendemos nunca de las lecciones del pasado. No, no, no. ¿Tú que has vivido la guerra en España, en Francia? No, 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 no se aprende, no se aprende, no se aprende, en fin, eso es centrar en la filosofía, que no es mi domenio principal, en fin, pero no, 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 no. En fin, pues ya lo saben, Goya, Energía de la Nada, de Michel del Castillo, ha sido publicado en Francia y en francés por las ediciones Fallat. Muchísimas gracias, Michel, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito con este libro. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.